Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy estamos aquí en Clash Royale en la nueva temporada de La Velada y vamos a mostrarles como poder jugar, como entender este nuevo evento el cual es el lanzamiento de la evolución de la P.E.K.K.A vale, y se vuela como un tanque y pica como una masa, la evolución de la P.E.K.K.A se cura cada vez que elimina a una tropa vale, recordemos también que tú al jugar este tipo de modos puedes jugar el clásico 1 contra 1, 2 contra 2 o pues el evento ¿no? y recordemos que en la tienda esto va a durar pues lo que dure esta temporada y hay de todo un poco que les muestro las recompensas que tenemos ¿vale? para lo que gusten y tú jugando en estas partidas irás coleccionando el tema del límite diario de juega eventos para conseguir fichas de temporada que son las coronitas moraditas y puedes juntar hasta un máximo de mil diarias ¿vale? aquí puedes armarte el mazo que tú gustes, yo voy a jugar con este que ya tenía pues más o menos armado y pues veamos que tal nos va con esto ¿vale muchachos? así que bueno ahí tenemos nuestro P.E.K.K.A que ya es como entre comillas como obligatorio así que pues bueno muchachones vamos a darle, yo creo que nada más voy a cambiar el espejo por la bruja a ver que tal nos va de esta forma espérame, espérame, mejor lo elimino más rápido buscamos a la bruja ahí lo tenemos ¿vale? vamos a darle así como estamos la batalla a ver la verdad que carga bastante rápido ¿eh? recuerden también muchachos suscribirse si es que no lo están para más contenido muchachones vamos a ver que tal nos va del otro lado con la bruja y aventamos ahí una maquinaria de duendes locos que al parecer lo está complicado pero es una valquina de defensa en la parte izquierda y tronamos la primer torre así de sencillo muchachos la verdad que creo que nuestro ataque no lo vino venir aventamos un mago eléctrico del lado izquierdo para que nos ayude a amarrar un poquito ahí la torre lo más que pueda ¿vale? le hicimos bastante bastante daño ponemos un cañón en defensa y ahorita por el momento vamos a ir juntando un poco de elixiri un poco de elixiri vamos a aventar esto para tratar de frenarlos lo que podamos yo creo que la vamos a perder muchachos lo más seguro es que perdamos esta torre la voy a dejar que se pierda no hay problema tengo un ataque bastante bastante bien preparado para atacar justamente del lado izquierdo ok el aventó todo su mecanismo del lado contrario veamos a quien le sale mejor esta jugada muchachos aventamos nuestro duende loco y yo creo que esa torre la vamos a estar llenando bastante interesante vamos a aventar nuestro pecho también de este lado a ver que tal nos da con todo el asunto ya perdimos la parte izquierda no hay problema vamos a aventar esto aquí mago eléctrico para defensa también ahí tranquilito vale vamos a dejar que entre ese golpe no hay problema entran los últimos segundos doble elixir vámonos tranquilos muchachos yo voy a echar una bruja para defender aquí esta zona voy a aventar la de duendes para defender ahí tranquilito valquiria ahí atrás para poder eliminar a todos los ratones vale ustedes tranquilos muchachos ustedes con calma ustedes tranquilitos que no pasa nada amigos vamos a aventar un montapuercos hasta la parte de arriba estos bro se tienen que preocupar de muchas cosas aventamos valquiria también en la parte de arriba uy amigos le estamos pegando al rey esta victoria es de nosotros muchachos bruja nada más pues para defender pero y ya ese rey era de nosotros bastante buena partida lo agarramos de mucha sorpresa miren ese masito si les gustó lo pueden utilizar sin problemas vamos jugando a otra partida la verdad tenía mucho tiempo que no jugaba a clash pero la verdad está divertido vamos a ver que tal como nos va en esta mira uh está bien bonita la torre de pollos del contrario la mera verdad neta vámonos tranquilitos vamos a ver así peca de una a ver que pasa a ver si no petamos nosotros weón veamos como nos va uy le rompimos el peca está dando un gran problema la aventamos hay maquina de duendes loca ella me entró a montapuercos para que vaya a atacar a la torre izquierda vamos montapuercos a por todo que locura hermano le rompimos toda su defensa solo pegamos un cañoncito aquí mira y ya no tienen una torre y casi la otra es que creo que no no se imaginan lo que traemos en cartas pero bueno digo ese bro también tiene buenas cosas pero somos muy superiores al parecer mira de este lado aventamos simplemente una bruja que va a ir frenando todo lo de ese caballero o sea literalmente aventamos aquí una valquiria tranquila y ya está toda la defensa completa casi casi vamos a preparar una maquina de duendes para el lado izquierdo tratar de que no se lo pueda esperar y montapuercos también para la parte izquierda adiós torre aventamos cañón un poquito pegado a la derecha para que los puercos vayan hacia el cañoncito oh my gosh oh my gosh amigo estamos en problemas estamos en graves 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 problemas muchachos ok ya rompimos esa bruja la bruja vieja uy 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 que buena defensa amigo lo defendimos como pudimos eh lo defendimos como pudimos muchachos vamos 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 aventamos mago aquí que ayude a contrarrestar ese dragón loco aventamos bruja ahí atrás del mago también que ataque en la parte de arriba aventamos cañón del lado izquierdo hemos ganado muchachos que les digo que les cuento una completa arrastrada muchachos y creo que ya llené el límite de las partidas de hoy mil puntitos en nuestra tienda les recomiendo este este mazo se los vuelvo a colocar aquí si lo quieren checar me gusta la bruja porque porque puede frenar al peca aunque el peca se hace más fuerte con cada uno que elimine pero llega a un punto donde ya no pede contra todos entonces lo que les recomiendo para que no elimine tantos huesitos y se haga más fuerte la venta es una valquiria o un cañón ahí para entretenerlo y como les cuesta más eliminar a una valquiria por ejemplo los huesitos y la bruja lo acaban rápido como se dieron cuenta y a mi me encanta la fórmula de la excavadora de duendes junto con el montapuercos que también puede ser excavadora con bruja excavadora con valquiria excavadora con mago eléctrico puede ser excavadora con todo pero pues más con el montapuercos es un poquito más efectivo vale y siempre cuando ellos avienten un peca por otro lado avienten este combo estos dos por el otro y ya después esperan a tener una bruja para poder defender o hasta con uno de estos ya vieron que si pudimos defender realmente creo que nos quitaron más que una torre en dos partidas así que espero que les haya gustado dejen su like suscríbanse y nos vemos en la siguiente bye